Pero déjame hacerle la pregunta. ¿Tú sabes que sí? ¿Cuál pregunta? Y es verdad que Danilo tenía tanta mujer. El presidente suyo, yo le conocí dos megadivas de esas famosas. Dominicano, si usted está en su casa, no está mirando por YouTube, por televisión, siéntese para cuando le diga un yello. Siéntese ahí. Y si usted está sentado, póngase el cinturón que sea de la correa. Escuche esto, dominicano. Dice el ex presidente de la República, alias Pantaloneta Alegre, acaba de decir que ellos perdieron las elecciones y que ahora Luisa Binavera es presidente porque este país se cansó de la bonanza, de estar bien, del bienestar. Nos cansamos de dinero, nos cansamos de buena alimentación, nos cansamos de la salud buena, de la cero corrupción. De todo eso nos cansamos. El ex presidente, claro, también parece que es loco. Dime la info. Está más que claro, Danilo Medina dice que la derrota del PLD se debió a que la gente se cansó del bienestar. El ex presidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Danilo Medina, aseguró que hoy esa organización política perdió las elecciones del pasado periodo electoral porque la gente simplemente se cansó del bienestar. ¿Qué le parece? Es una ratrería de Danilo. Mira, lo que sucede es la culpa de eso que está diciendo Danilo. ¿Ustedes saben quién la tiene? ¿Quién? El actual gobierno. ¿Cómo así? Porque si el actual gobierno hubiese hecho lo que se esperaba, hubiese hecho los cambios, lo que prometió, y si el actual gobierno estuviera bajo las rejas a Danilo Medina, este bandido no estuviera diciendo esa vaina. Lo que Danilo Medina, como político, es un bandido. Diga usted, pronuncie usted, su presidente. Usted era de los que estaba bien ahí también. Pero debería caerte un rayo. ¿A usted le pasó con Danilo lo que le pasó a Mamola con Abinabel? ¿Debiera caerte un rayo? No, no, porque... ¿Qué es lo que le pasa a Germán hoy, que está como bajito? No, porque te digo una cosa. Te digo una cosa. Sí, que me siento como calladito. Un viajecito que me cansa demasiado, que tú supiste que hice. Ah, verdad. Mira lo que pasa, Wilson. La gente cuando te escucha decir eso, pensará que realmente yo le hice coro a ese señor. Pero la verdad es que desde el principio yo no creí en ese proyecto. No. Y me lo cobró con crece, porque está bien. Él me dio mi correazo y yo sé que está bien que él me lo diera. Oye. No, pues yo estoy claro. Yo estoy claro. ¿Y por qué está bien que te lo diera? Porque en el 16, por ejemplo, yo... Porque a él lo quebraron. Se puso a brincar la tablita. En el 16 yo no voté por él. No voté por él. Y después lo quebraron. Y después me quebraron. No votaron por él. Le mandaron a impuesto interno. Y le hice coro. Usaste toda la campaña en contra de él en tus medios. No, ellos me usaron a mí. Ah. Que las dos campañas de ese señor se las pasé gratis por mi emisora y le pagaron un peso. Y después. Porque le vieron ganas de un cargo. Y después te mandaron a impuesto interno. No, no. Eso fue lo primero. Después me quebraron y hasta me quitan la emisora. Sí. Perfecto, Danilo. Danilo, perfecto. Ahora, haciendo un ejercicio de objetividad, debo decir que a nivel de comunicación, quienes están manejando la estrategia del PLD están dando en la diana. Porque cada lunes tenemos a Danilo Medina en la palestra. Metiendo la pata. Tanto así. No sé. Metiendo la pata. Acuérdate que la comunicación de hoy es otra, Roberto Tineo. Bueno. Hoy en día es importante que hablen de ti, bien o mal, pero que hablen. Porque mientras tanto, se queda en la idea de la gente, en el subconsciente, de que la gente se cansó del bienestar. Choque de titanes. No importa. Aparece uno y otro que dice, oye, pero es verdad. Sí. Pero es verdad. Entonces tú comienzas a enfriarte y comienzas a reorganizarte. Ellos están correctos. Entre Danilo, que el país se cansó del bienestar, y Leonel con los aguacates, dejaron atrás al guibri chibri de aquí, que toda la semana tiene una. Precisamente atrás de la comunicación, como sea. Por lo tanto, es correcto. Por eso te dije al principio, como yo introduje ese comentario, diciéndote que la culpa la tenían el actual presidente, el actual gobierno. Claro. Que no le han apretado el pichirri. ¿Por dónde es? Porque le han apretado, pero a nivel de caso de judicialización. Pero con un cuñado. Pero la gente lo que quiere ver es el cambio en su realidad personal. Bueno, vamos a ver en qué va a parar esto. Ese bienestar se lo van a sacar igualito que qué corrupción a Danilo. ¿Qué corrupción? ¿Qué corrupción? ¿Qué corrupción? La que tenía el hermano tuyo, que tú no sabías ni qué era hermano tuyo hasta el día del juicio de la vaina. Y la que tenía, Adán Cáceres, tu mano derecha, tu canchanchan, el que te cargaba la ñoña. La ñoña y las ñoñas. Ahora, Wilson. Ahora, Wilson. Y es verdad que no me tenía una pregunta, Wilson. Déjame hacer una pregunta, pero déjame hacerle la pregunta. Tú sabes que sí, y es verdad que Danilo tenía tantas mujeres. No tantas, no tantas. Pero muchas. Con una era suficiente para no ser el presidente que él desease. Lo está ayudando. Yo lo dije con una. ¡Muchas! Yo conozco. Yo conozco. ¿Cómo es, baby? Yo conozco. Ah, pero espérate. Pero un momento. Pero un momento. Espérate, que tengo presión de todos lados. Nada más no era Danilo. Porque si tú le das para atrás, también Leónel tenía muchas. También Hipólito tenía muchas. ¿Qué fue? Y este. Habla de este. Ah. Habla de este. Habla de este. Habla de este y San Francisco Macorís. Vamos a esperar que se desarrolle. ¿Tú crees que Raquel es una papita? El otro. El otro es el. Oye, con un presidente no puede nadie. El presidente es suyo. Yo le conocí dos megadivas de esa famosa. Sí. ¿A quién? Conozco a él, al Lech. Dos megadivas. Conozco tres chulas, una incluyendo para la línea, que no voy a hablar del embarazo porque eso está oscuro todavía. ¿Sabe lo que hizo él el presidente? ¿Qué dijo? Que en el edificio donde vivía su papá, él mudó una ahí. Y entonces. Le daba loco. Le daba el papá. Le daba el papá. Él le decía a Candy. Él le decía a Candy que iba de que mudó el papá. Mira, parafraseando la frase de Danilo de que la gente se cansó del bienestar. Tengan cuidado. ¿Con qué? Porque esa vaina se da también en el amor. Hay un momento que llega que uno se jarta de una mujer o una mujer se jarta de un hombre. Como usted me está escuchando. Me lo dice. Y ese hombrecito. Y yo no sé. Que llega aquí siempre. Y tú con la mujer. No, porque es que ella ya no me trata igual. Porque esa mujer vive peleando. Porque aquí está el coge de cuánto. La dejaste la mujer. Dejaste la mujer. Y llega una pérdida. Y dice, ya, yo soy libre. Y dice, a los seis meses te busca una chapicita. Sí, sí. Te fuñe la vida. Te amare. Y después tú dices, ya, pero ella no era tan mala. Ten cuidado si está pasando lo mínimo. Vámonos, vámonos. Pero antes, yo, espérame aquí. Yo le he traído aquí directamente desde la cocina de Lionel. La cocina que más dinero se gasta. Tú vas a hacer una compra y son ocho mil pesos. ¿Tú y si dónde están? Cuatro libras de café, no sé. Entonces, la doña, que es experta, haciéndonos unos locrios, unos santositos específicos, nos volvió a hacer el locrio de hueva de agente. Bien. Pero en esta ocasión. ¿Y tú querías que yo me fuera? Pero en esta ocasión, le traje el de los muchachos. Allí está. Ah, muy bien. Para que no se quejen. Muy bien. Y entonces, préstame aquí. Oye. ¿Él quería que yo me fuera? No, el tuyo está allí. Sí, hombre. Veme enfocando esto aquí. Este es el destineo, que lo vamos a preparar ahí. Sí. De una vez. Mire, eso que está ahí, medio... Pero muestra la cámara. Qué ricura. Eso no tiene mamacita, mío. Y entonces, de una vez, le vamos a partir al aguacate y se lo doy entero, se lo roba. No, a él tiene que darle aguacate morado. No, el aguacate no puede ser verde. Ay, qué olor, Dios mío. El aguacate... Ey, es un gancho que te está poniendo. Vamos a darle su taja. Oye, no acepte ese aguacate. Eso de aguacate verde que dijo Lionel, es una babosada de Lionel. Aguacate. Lionel no encuentra que decir. Perdecito. Oye, caíte en el gancho. Mira la que se ha cortado aguacate. Lionel no encuentra que decir. Caíte en el gancho. Deleterado, Lionel. Dice que el comelibro, hablando de un discurso de que, este es un aguacate morado, este es un aguacate verde. Y a lo que cayó en el gancho. Qué rico, güey. Me está dañando la sorpresa culinaria. Cállese y atiende la hueva ahí, la vaina. Dame y él cubierta. Aquí, entonces, vamos a rociar, enfócame ahí. La vamos a rociar un poquito de un guento. Ahí está. Dice un guento. Entonces, usted se va a comer eso. Enfócame ahí, a mi favor. Esas huevas de arenque, carísimas, por cierto, por lo importante a lo que saben. No se puede decir en maculina. Con ese aguacate verde y eso calientito, que todo lo que usted vaya, que se siente trayocito en la boca, son las huevas de arenque. Eso no tiene, mamacita. Entonces, vamos a hacer una pausa para quitar estas fondas que ustedes han armado aquí. Y volvemos ahora en esto que es directo. ¡Al show! ¡Al show!